Música 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 Como medidas prudentes se ha prohibido el despacho de los vinos y aguardientes el domingo a los borrachos. Yo sé de un cierto muchacho que es más curva que la uva y que todos los domingos se pone como una cuba. El sábado por la tarde un guardia municipal se sorprendió cuando estaba gritando con la caja. Lo vio borracho el domingo y el guardia dijo otra vez y el contexto ustedes pense porque es la misma de ayer. Hoy las mujeres casadas están locas de contentas con esa orden que han dado de que cierren las tabernas. Pues como cierran temprano de orden de la autoridad los esposos aburridos tienen que irse a acostar. Como se acuestan temprano y tienen que distraerse hasta que les viene el sueño siempre tienen en quererse. Pero muy pronto ha de verse que la orden en cuestión ha de causar en España aumento de población. Se ha desarrollado tanto en España la afición a ese juego de Inglaterra que le llaman el fútbol. Que en las calles y plazuelas los muchachos abandadas en vez de ir a la escuela se entretienen a patadas. Pero resulta pesado porque ayer con un balón le pusieron a una anciana el ojo como un colchón. Y a una pobre embarazada que vive cerca de mí y un pelotazo en el vientre la hicieron mal parir. Malditas sean las pelotas le decía a su marido. ¡Ay que lastima Carlota todo el trabajo perdido! ¡Ay que lastima Carlota todo el trabajo perdido! ¡Ay que lastima Carlota todo el trabajo perdido! ¡Ay que lastima Carlota todo el trabajo perdido!